Buenas noches, fanáticos de boxeo 24-7 y fanáticos del boxeo en general. Tengo aquí en entrevista telefónica a el pugil puertorriqueño Jason Lamaravilla-Bere. Buenas noches, Jason. Buenas noches, amigo. Saludos. Bueno, hermano, ¿cómo estamos con esto de la cuarentena? Pues mira, yo por lo general desde que comenzó he estado en mi hogar en casi todo momento. Salgo solamente para lo necesario. Lógicamente cuando me estaba preparando para mi pelea con Oscar Valdés, pues salí a entrenar y volví. Me quedaba en mi casa, sin embargo, luego de la pelea con Oscar Valdés, pues decidí venir con mi familia. Estamos en Florida ahora mismo para cumplir una promesa a mis nenes que les prometí que los iba a traer a los parques y todo eso. Y pues aquí estamos con ellos disfrutando unas vacaciones. Qué bueno, me alegro, me alegro. Ahora vamos a las preguntas de boxeo. Me gustaría saber cómo empiezas a tomar por el boxeo. ¿Peleabas mucho en la escuela? ¿O fue que viste una pelea o un familiar y dijiste esto es lo que yo quiero hacer? Pues mira, la realidad es que yo no conocía nada de boxeo. Yo entré porque me gustaba el karate. Sí me pasaba peleando, sin embargo, no fue esa la razón principal. Mi papá le gustaba el karate. Ese amor que él tenía por el karate me lo inyectó a mí. Entonces, pues, yo quería ser karateka. Y cuando fui a preguntar por las clases de karate me dieron que no había clases de karate, que daban clases de boxeo. Y ahí pregunté de qué trataba. Me explicaron más o menos y empecé a boxear a los 11 años. Sin embargo, no me decidía. Yo siempre fui deportista. Yo jugaba baloncesto, hacía pisticampo, campo traviesa, jugaba olivor. Hacía todo lo que fuera deporte. Sin embargo, pues, a los 17 años me decidí por el boxeo. Ok, o sea, como tal, más bien, ¿te gustaban todo lo relacionado con la actividad física? Sí, definitivamente. Desde que yo tengo uso de razón, siempre me ha gustado correr. Siempre me ha gustado los juegos activos. Tú sabes que para nuestro tiempo, yo tenía 11 años. Eso era para el 98, 99. En el 99, pues, para ese tiempo no existía toda la tecnología de audio. Pues, antes era jugar, de esconder, de coger, muchas actividades físicas. Así que, desde que tengo uso de razón, pues, me gusta el deporte. Ok. Este, ahora, dándole un poquito más de fast forward, este, tu cajera como amateur, este, o sea, como, como boxeo aficionado, tú, este, participaste en, en algún, háblanos un poquito de, de tu cajera como boxeo amateur. Este, o sea, los juegos que participaste, algún torneo, un poquito de eso. Yo, como boxeador aficionado, no destaque, este, peleé con grandes peleadores, peleé con José Pedraza, peleé con Jesús Roa, eh, con David Quijano, este, peleé con Albert Cruz, peleé con varios, varios peleadores por ahí, este, este, con Miquito Soto, con, 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 con Ole Maizone, peleé, peleé con muchas, hice 93 peleas. Eh, no recuerdo cuántas gané, cuántas perdí, sin embargo, hubo un momento que, que tuvo una racha de, 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 como de 9, 10 peleas perdidas, corridas, este, no, no destaque mucho, realmente yo tenía la mentalidad errónea de que yo quería ser profesional y, pues, no me enfocaba de lleno en el aficionado, este, sin embargo, en el, en el 2004, gané unos Junior Olympics que fueron en Catania. Entonces, entonces viajé a Colorado Spring, donde gané medalla de bronce, en esos Junior Olympics, este, yo tenía 16 años, fue la única vez que viajé, eh, participé en varios torneos, básicamente todos fueron locales, en el, en el único, internacional así, que fue el Cheva Ponte, este, me eliminé, de hecho, con, con Alberto Mercado, que yo peleé con él en profesional y, pues, le quité el invisto, pero, pues, perdí con Alberto Mercado en el, en el, en el, en el Cheva Ponte. Ok. Ahora, eh, cuando tú decides darle el salto a boxeo profesional, este, ¿cómo fue el acercamiento, cómo fue el ofrecimiento para dar ese salto? Mira, yo siempre quise ser boxeador profesional, desde, desde, desde que, desde que hice mi primera pelea como aficionado, siempre estuve enfocado en que quería ser boxeador profesional, y siempre lo comentaba, en todo momento, mi entrenador José Parrilla, que fue el que me enseñó, él, él tenía una buena amistad con, 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 con Miguel Cotopadre, que en paz descanse, y, pues, Miguel Cotopadre también me tenía mucho cariño, yo tenía mucho cariño a él, y, 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 y a través de él, que, que, que se hizo todo, lógicamente, pues, él, él, él empezó con, con su hijo, con, con Brian Pérez, Torzoto, fundaron promociones Miguel Coto, y, pues, a través de ellos, fue que, 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 que yo pude debutar como boxeador profesional, fue un 27 de octubre del 2007 en Salinas. Ok, este, Miguel Cotopadre, creo que sí, este, un, un señor digno de admirar, en paz descanse. Definitivamente, muy, muy, muy respetado, muy admirable, así que, 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 son personas que, que siempre se quedan guardadas en, en el corazón. Definitivamente. Este, ahora veo que aquí, este, tú, pues, ese debut, pues, lo ganaste por knockout en el primer asalto. Yo sé que, pues, como todo boxeador, pues, el knockout no viene, pues, porque uno quiere, pero, o sea, cuando tú estás ya en el camerino, este, ready para entrar al cuadrilátero y pelear, este, estabas nervioso, tenías mucha presión encima, estabas confiado, hablan un poquito de ese, de tu debut, o sea, sobre cuando llegaste al cuadrilátero. Sí, no, no, te quería hacerlo, estabas emocionado, sin embargo, estabas bien nervioso, este, era algo nuevo para mí, este, yo, yo quería lucir bien, yo quería impresionar, yo quería ganar, este, y sí, sí, tenía, tenía presión encima, tenía mucho nerviosismo, este, de hecho, salí desesperado, pues, logré colocar un buen golpe y acabar la pelea en el mismo primer asalto, sin embargo, pues, pues, salí, salí desesperado, sin, sin el plan que se, que se me dijo que hiciera, salí a, a tirar el golpe y atacar en todo momento. A matar, como se dice en la calle. Eso, así salimos a matar para allá. Ok, este, veo también que en el 2011, obtuviste tu primer, este, título, que era el CMBF Carbox, este, Super Gallo, y el interino OMB Latino, este, Super Gallo, ante, en el 2011. O sea, hablan un poquito de, cómo esos títulos te colocaron a ti en un ranking. Sí, eso, 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 no, esos fueron, mi segundo y tercer título realmente fueron contra Carlos Balcácer, mi pelea número, número, que, número 16, eh, pero mi primer título en sí, fue el USNBC, de, de, del CMB, este, que fue mi pelea, no recuerdo exactamente, creo que fue la 10 o la 11, fue contra Pedro Rincón, un colombiano, eh, le gané por nocavo en el primer round, eso fue en Caguas. Eh, eso fue, bueno, 2009, creo, este, pero con Carlos Balcácer sí, fue, fue los primeros títulos importantes que me clasificaron, este, eso fue mi pelea número 16, fue en Capaño, en el, en el polo de Balcácer. Este, este, fue, fue una pelea que, que, la, la, la promoción fue intensa, fue muy buena, las, las ruedas de prensa, este, todo fue bien llamativo, fue una pelea que generó mucha expectativa, que, que todo el mundo estaba loco por ver, fue mi primera pelea dura, de verdad. Este, este, Carlos Balcácer fue mucho mejor de lo que yo esperaba, vino a dar guerra, este, fue el primero que me aprobó, fue el primero que, que logró colocarme bueno golpe. Y, 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 ahí realmente, pues, pues, te puedo decir que, que ese día es que yo debuté como tal. Ok, sí, que, que te puso a prueba de verdad. Sí, definitivamente vino, vino y, 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 de hecho, también, desde el segundo round tuve que pelear con una mano lastimada. Este, este, o sea, tuve, tuve que usar todos mis recursos frente a un Carlos Balcácer que vino bien preparado, tenía más experiencia que yo, vino a hacer el trabajo, yo le daba y él no, no se caía como, como yo estaba acostumbrado a darle a los tipos que se cayeran. Este, esa, 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 esa pelea me, me, me dio mucha experiencia. Ok, este, hablando un poquito de eso, mencionaste un detalle muy importante. Eh, ¿cómo te lastimaste la mano en, en la pelea? Pues, mira, recuerdo que, que en el segundo round le, le di un gancho de izquierda y sentí la mano como, como si se me partiera. Lógicamente no se me partió, sin embargo, sentí un dolor bien fuerte. Este, y, pues, aún así yo sigo utilizando la mano porque mi pensar era, esta es la pelea más importante de mi carrera, lógicamente en ese momento. Eh, esta es la pelea más importante. Yo no puedo dejarle de, de, de tirar. Yo tengo que tirar porque este hombre está ready, así que, pues, que me operen la mano cuando me baje. Este, ya para el quinto round, eh, José Parrilla, que era mi entrenador en ese momento, eh, me dice, Estabas utilizando el yapping, me lo dejaste de utilizar, necesito que lo utilices. Y le digo, Parrilla, es que me lastime la mano. Me dijo, pues, pues, tienes que moverte mucho, tienes que usar la otra mano, no sé, qué tienes que hacer, pero, tenemos que hacer algo. Y le dije, tranquilo, pues, ya, ya tenemos, tenemos que trabajar nada, vamos, vamos a meter mano. Bueno, y, y nada, saqué la pelea así, este, con una mano altimada, este, no, 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 no lo estoy diciendo por excusa de nada, porque, como digo, el cárcel vino muy bien preparado, sin embargo, pues, fue mi primera experiencia con una mano altimada y tuve, tuve que sacar los dos recursos. Ok, pues, decíte, el corazón de campeón, este, ahí pelear con una mano, que, pues, un dolor inmenso. Sí, teníamos que hacer el trabajo, porque ya, ya estaban ahí como día, pues, después que no lo haces, que me operen, qué más se va a hacer. Exacto. Eh, veo aquí que peleaste con Salvador Sánchez, obviamente, no es de original, sino era algún familiar de, del original. Ajá. Bueno, este, veo aquí que tú peleaste ahí por el campeonato interino CMB, plata, este, peso, pluma, o sea, subiste de división. Pues mira, luego de la pelea con Valcárcel, eh, sí, subí al 126, eh, luego de Valcárcel inmediatamente peleé con Jonathan Arias, que fue en Junco, un mexicano, este, lo noquí en el quinto asalto, luego de, de, de Jonathan Arias, peleé con Lady Vibrea, este, peleamos en, en Alabama, en, en una cartelera de, de Onte Wilder, este, gané por knockout también, este, en el sexto asalto, ya luego de Lady Vibrea, entonces se me dio la oportunidad de enfrentar a Salvador Sánchez, eh, fui semis del árbol Chupain en, en la pelea de Mil Cotto contra Austin Kraut. Ok. Este, dándole un pequeño fast forward, vamos a hablar un poquito de, este, tu pelea contra Evgeny Gradovich, el ruso-mexicano, que fue una pelea por el FIP, por el peso, este, peso, eh, pluma. Sí. Háblanos un poquito de, de esa pelea, que fue, de hecho fue padre. Pues mira, fue mi primera oportunidad titular, eh, de hecho mi primera, mi primera oportunidad titular iba a ser, luego de Salvador Sánchez, ya se había firmado todo, faltando otra semana para la pelea, que fue contra Daniel Ponce de León, pues me lastimó un todillo, y por eso pues no pude, no pude pelear, sin embargo, pues mi primera oportunidad real llegó contra Evgeny Gradovich, eh, un peleador que, que venía en todo momento hacia el frente, tiraba, tiraba una gran cantidad de, de golpe, y, y, pues, tuve, tuve que, 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 que Guayal, como decimos en Puerto Rico, este, fue una pelea bien, bien, bien interesante, eh, no fue una pelea que ninguno de los dos dominó, por eso pues, bien el empate, mucha gente me vio ganado, otra gente lo vio ganar a él, lógicamente, por eso fue empate, son peleas controversiales, este, él siendo el campeón, pues no hizo lo necesario, para demostrar que era el campeón, y yo pues siendo el retador, pues, también me faltó, me faltó algo, o sea, y él no hizo todo lo necesario para demostrar que yo mereciese el campeón en esa noche, así que, pues, la, pues, la pelea fue empate, este, no, no, no te puedo decir que, que, que yo la gané, tampoco te puedo decir que él la ganó, porque como dije, ninguno de los dos dominó, así que, yo estoy, yo estoy claro y consciente de que, de que sí, la pelea fue empate. Ok, este, vamos a hacer un pequeño paréntesis en, en, aquí, este, después de esa pelea, ¿nunca se habló de una revancha, o, o se habló y se habló, o, o nunca hubo ningún tipo de conversación para una revancha, o a ninguno de los dos le interesó algo? No, pues, a mí, lógicamente, sí me interesaba, sin embargo, pues, nunca se habló de eso, este, él, él, pues, él era la compañía de Top Rank, yo no, tenía otros planes con él, lógicamente, pues, también tenía a Oscar Valdés en, en, en línea, este, entonces, pues, prefirió meter a Oscar Valdés contra Refini Gradovich, para, para que, que Oscar Valdés, pues, pudiera hacerse campeón. Sí, sí, este, para, para, tener un poquito más del activo, por así decirlo. Eso es así. Ok, después, eh, después de esa perea, este, tuviste otra perea, que es la cual ganaste por división unánime, dándole fast forward, este, tuviste cuadro de Jotas consecutivas. Eh, después de esa cuadro de Jotas consecutivas, en la cual, las perdiste, pero diste una, demostración excelente, en ese cuadro de Jotas, en ese cuadro de Jotas, en ese cuadro de Jotas en línea, te pusieron a pelear contra Alberto Mercado, como anteriormente mencionaste, estaba invicto para ese entonces, ¿cómo te sentías tú, este, después de tener el cuadro de Jotas en línea, enfrentarte a un boxeo invicto? ¿Pensaste que ya estábamos usando como escalón o, 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 ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te preparaste para, enfrentar a un boxeo que para ese entonces está bien visto? Pues mira, sí, lónicamente lo, lo, lo oí así, porque así el negocio del boxeo, lónicamente, pues querían utilizar mi nombre, entonces, este, eh, su equipo pues pensaba que, que yo era el nombre perfecto, ya que venía cuatro derrotas corrida, para, para el catapultar el suyo, sin embargo, yo sabía que, que yo era menor que él, y que, que, que yo no iba a servir de escalón para nadie, no iba, no iba a seguir perdiendo peleas, y, y tenía que mostrar que, que, que yo era de calidad mundial, y, y fue, esa pelea fue bien, bien emotiva para mí, porque, fue básicamente el regreso mío, porque, como dices, yo venía de cuatro derrotas corridas, y ya todo el mundo me daba por enterrado, ya que ya mi carrera se había acabado, y, fue, fue algo, bien importante en mi carrera, el poder resurgir, levantarme, y, ganarle un peleador invicto, y demostrar que hizo un buen estado, listo para el grande escenario nuevamente. Muy bien, para muy fuerte, este, bueno, me adegro que haya, que haya podido, este, sobrellevar esa pelea, y, demostrar que la maravilla, te dice una maravilla, por alguna razón. Eso hace. Ahora, seguimos, fast forward, perdón, y te enfrentaste a uno de los duros, de Puerto Rico, que le dio gloria. me refiero a ese mismo, a Juan Manuel, el Juan Manuel López, este, mano, explícame ahí, cómo fue, cómo fue esa oferta, cómo fue tu preparación, todo eso. Pues, mira, esa pelea se dio, porque, pues, a pesar de yo venir, de ganarle a Alberto Mercado, que estaba invicto, pues, Alberto Mercado, era conocido a nivel local, sin embargo, pues, no era conocido a nivel mundial, entonces, le gana Giovanni Caro, que fue una pelea, básicamente, de trámite, le gana Mercado, le gana Giovanni Caro. Este, perdón, me interjumpa, trámite, te refieres a, para mantenerte activo. Exacto, para mantenerte activo, porque, la realidad es que, la pelea fue en 135 libras, este, yo estaba peleando en 130, Giovanni Caro, era apenas un, un 126, este, hicimos la pelea en 135, este, pues, la realidad es que, ningún rival, eh, eh, es escadón, ningún rival se puede tomar, por, por sentado, o sea, todos son peligrosos, de nuevo, pues, la realidad es que, que esta fue una pelea, para, para poder mantenerme peleando, y, y, y asegurar que yo pudiera seguir ganando, y ahí, tenía dos victorias al hilo, venía de Alberto Mercado, y de Giovanni Caro, sin embargo, para la televisión, aún yo no era relevante, porque, pues, yo perdí cuatro pelas corridas, y repito, Alberto Mercado, pues, todavía no estaba peleando, en escenario mundial, él peleaba aquí, y, pues, Giovanni Caro, pues, no era un medidor, así que, eh, a Juan Mano, pues, le pasaba algo similar, no querían, eh, darle más oportunidades grandes, porque a pesar de su nombre, pues, venía de derrotar a Paratosas por knockout, eh, a pesar de que venía de ganarle a Papito Vázquez, este, pues, la, la, la televisora, y los promotores en Estados Unidos, no confiaban, en Juan Manuel López, no confiaban en Jason Vélez, así pues, que a Javier Bustillo, le tocó la mejor, de ponernos a pelear entre nosotros, entonces, para, para, pues, para, de él ganar tener mi nombre en su resumen, de yo ganar para tener el suyo, así que, fue una pelea que, no me gustaba, porque, pues, Juan Manuel López, yo siempre he respetado, yo crecí viéndolo, yo soy fanático de él, este, Juan Manuel, una gloria a Puerto Rico, aún yo habiéndole ganado, Juan Manuel fue el más grande que yo, al sol de hoy, y el ácido, después del campeón del mundo, fue una super estrella en Puerto Rico, y, y una estrella a nivel mundial, así que, Juan Manuel López, más grande que yo, al sol de hoy, aún yo habiéndole ganado, así que, esa pelea no me interesaba, sin embargo, pues, yo entendí el negocio, entonces, necesitábamos pelear entre nosotros, así que, pues, se hizo la pelea, este, no, no, no la quería, sin embargo, pues, era necesario, y tuvimos que hacerla, y, y, ya uno estando en la pelea, pues, lógicamente, se, se entrena para todo, y para, para tu ganar, para, para, para tu sobresalir, para, para tu, pues, hacerle daño a tu oponente, no, no, no en sentido de que, de que, de que quiero, quiero que, que él esté mal desahogado, ni nada, sin embargo, pues, yo quiero golpearlo, él quiere golpearme, así que, este, fue una pelea bien, bien, bien interesante, por, por el estilo de él, el mío, la promoción también fue bien intensa, así que, que fue una pelea, de las pelas más emocionantes que he tenido, como, desde, de, de, de todo, de que se negoció, desde que se firmó, de la conferencia, él estar con Juan Manuel López, como repito, soy fanático de él, estar con ese hombre, el mismo ring, pelear contra él, de verdad, que fue algo bien grande para mí. Ok, la, la preparación como tal, en el entrenamiento, este, se sabe que Juan Manuel, Juan Manuel López, lo que tiene por puño, es, pacho, o, Sí, da duro, mira, esa fue otra, la pelea, en un principio, estaba pactada, para el 2 de septiembre, del, del 2017, 2018, perdón, este, o, 2017, creo que fue, sí, estaba pactada para el 2 de septiembre, entonces. fue para el año que vino, este, Duracán María, y. Es correcto, 2017, para el 2 de septiembre, luego, no sé, no es, Juan Manuel necesitaba más tiempo, para, para prepararse, la pelea se iba a hacer en septiembre, todo el pasado, luego vino María, el, el 20 de septiembre, este, entonces, pues, tuvimos que esperar por fecha, hasta que finalmente, pues, se hizo en marzo del 2018, este, tuvimos mucho tiempo de, de preparación, este, eh, en, en la preparación, pues, todo el mundo sabe, me gusta la guerra, me gusta irme, al Tomidame, sin embargo, pues, eh, en ese entonces, mi equipo y yo, pues, entendimos que no podían orinar Tomidame con Juanme, eso era una, una, una brutalidad hacer eso, eso era un, un, un suicidio, hacerlo, así que, pues, nos preparamos para, para mantenernos a distancia, y no intercambiar golpes con él, de hecho, lo intenté hacer, en el, en el tercer asalto, me dio un gancho, me, me lastimó, y no volví a pararme, cuerpo a cuerpo con él, hasta que realmente yo supe, que él estaba, lastimado, y, pues, y fui, y entonces, ahí acaban las veras, que, en el último round, de hecho, en el 12, sí, sí, ahí fue que, el árbitro tuvo que pararla, porque ya fue, más tarde, bastante maltrecho, sí, sin embargo, si, si te fijas, antes de eso, yo no, yo no me paré nunca, peleé con él, y la, repito, cuando lo hice en el tercer asalto, lo pagué, ok, eh, vamos a, organizar esta pelea, más bien, o este, por un asalto, este, la pegada de él, como tal, este, yo tu dijiste que él, pues, este, te dio un gancho, en el tercer asalto, que, que, que te dolió bastante, pero, la, o sea, su pegada, o sea, la pose en sus puños, fue lo que te, o sea, eso te complicó en algún momento la pelea, o pudiste botar rápido el golpe? Sí, no, lo boté rápido, sin embargo, lo que pasa es que, que Juan es muy inteligente, y es, y es un peleador de mucha experiencia, entonces, en el primer, el segundo asalto, cada vez que él me daba, yo sentía que me estaba dando duro, yo sentía los, los golpes de él, entonces, me mantuve a la distancia voceando, entonces, como Juan me, vio que yo me le compliqué, pues, entonces, él, él necesitaba que yo, que yo intercambiara golpes con él, y empezó a bajar, la intensidad de los golpes, yo empecé a sentir los golpes, más, con más calma, más suavecito, y eso fue lo que me hizo a mí, entrar a, a intercambiar con él, porque tuve la confianza de que, ya él se está cansando, y él no me está dando duro, y ahí fue que me cogió, y me dio, pero, pero me recuperé rápido, este, ya luego de ahí, pues, seguí sintiendo el golpe duro, como hasta el quinto, sexto asalto, caí realmente al bajo intensidad, sin embargo, pues, no queríamos arriscarnos, porque aunque ya no lo sentía igual, todavía se sentía que, que tenía la potencia. Ok, eh, y para, para entrenar contra Juanma, este, entrenaste con algún boxeador, así este, fuerte pegador, para estar preparado para la pera contra él? Pues mira, no como tal, sin embargo, se, eh, capo, González me ayudó, Moncho me ayudó, este, usé varios boxeadores surlos, sin embargo, esos dos son los más que recuerdo, este, también, este, me, me ayudaron, me ayudaron varios muchachos, aficionados, este, ahora mismo no recuerdo, es que esa preparación fue hace mucho tiempo, recuerdo a Capo y a Moncho, este, no, no, no recuerdo, no recuerdo los otros, sin embargo, pues, usé, usé varios muchachos que, que, que me ayudaron mucho. Ok, y fue, me imagino que el Sol de hoy ha sido una de tus historias más, que, que más suenan, que más pesan en tu, es la, es la más importante de mi carrera, definitivamente, es el nombre más grande que tengo en mi, en mi, en mi resumen. sí, sí, este, este, también veo que, Orlando, el fenómeno cruz, este, esa pelea, se dio, la ganaste por el, el, segundo asalto, por knockout, que de hecho, recuerdo, yo en mi televisor, me esperaba una queja, en diez asaltos, sin embargo, le acababa teniendo asaltos, Sin quitarle el menito a Orlando Cruz ¿Pero te esperabas que se acabara así? ¿O fue que le conectaste algo Y seguir intentándolo? Sí, no, no Yo Orlando Cruz siempre lo he respetado mucho Y su boxeo Es envidiable Realmente Tiene una técnica bien depurada Un estilista De día de los mejores Que se puede ver Así que De hecho yo guanteaba con él y él me daba chivas En los guanteos Así que Yo sé que lógicamente con guantes pequeños La cosa cambia, todo es diferente Así que pues yo esperaba que él me diera chivas Los primeros 4 o 5 asaltos Y ya eventualmente pues con mi presión Mi golpe al cuerpo trabajando Pues él empezara a cansarse Y ya yo para el 8 o 9 Asaltos 10 para allá Yo estar cachándole y acabar la pelea por knockout Sin embargo pues Le logré llegar al cuerpo temprano Y por eso la pelea se acabó en el segundo rap Porque le di buenos golpes al cuerpo Ok, sí El hígado y todo eso Esos golpes Sí, eso mismo fue Le conecté al hígado Se paró Y volví, le di al hígado Y ahí se acabó la pelea Ok Este Después te presentaste a otra leyenda Reconocida en México A Víctor El vikingo Tejasas En tu natal En Junco Háblanos un poquito De pere con ese caballero Mira, esa pelea Por poco no se realiza De hecho fue mi primera pelea Con Millo Con Emilio Lozada Que es mi entrenador ahora Este Desde Desde el 2018 Precisamente Desde finales Luego de mi pelea Con Fenomeno Grupo Pues en diciembre Empecé a entrenar con Millo Este Y Él llegó muy pesado La pelea era para 130 Él llegó en 140 10 libras por encima del peso 10 libras por encima Pues Yo tuve que Que Pues Irme Hidratarme Este Para Para llegar a un acuerdo Y pues hacerla Que yo pasara 135 El 140 Porque Las peleas con 10 libras No se pueden hacer Este Entonces Eh Aún así Pues él está mucho más pesado que yo Porque Él sin comer Y Y Él estaba en 140 Luego de haber estado Toda la mañana en el sauna Sudando O sea que Lógicamente Él estaba mucho más pesado Si No podía bajar las libras fácilmente Si Exacto Y cuando logró bajar Logró bajar hasta 140 Así que Cuando yo me trepo El día de la pelea Yo me trepé En 147 Que es lo que yo me trepo normalmente Sin embargo Él debía estar En unos 152 O no se Quizás más Porque se veía bien grande Bien pesado Mucho más que yo Y sin embargo Continuó esa ventana La que bajaste Por un knockout técnico En el cuarto asalto El cuarto asalto Pues también Un golpe al hígado Este Lo Me gusta el trabajo El cuerpo Así que No logré trabajar bien Y A pesar de que Yo Yo sentía su peso Yo sentía Que él estaba mucho más pesado Que yo Y se me hizo un poco Complicado Sin embargo pues También logré Logré llegar Con un buen golpe al cuerpo Voy a acabar la pelea Ok Este Sé que Recientemente El 21 de julio Si no me equivoco Te enfrentaste a El mexicano Oscar Valdés Este Vi que tu O sea Esa pelea Honestamente A pesar de que fue Una derrota O sea Perdiste Pero fue Tremenda pelea Porque se vio Un Jason Beren Más agresivo Que estaba Este Decidido A A A no dejar Que Oscar Valdés Este O sea Se pusiera Como En todo momento Le diste Una buena Pela Cuéntanos Como fue Esa experiencia Contra Valdés Pues mira Definitivamente Este Yo Yo tenía Un recurso Para Para boxearlo Y pues Se pudo hacer El plan Para eso Sin embargo Entendíamos Al ser El peleador Yo era El peleador B El ser De la compañía Este Era bien Difícil Ganar Una pelea Así O deslucida Así que Pues teníamos Que demostrar Que nosotros Ganamos El hombre Grande El hombre Fuerte Y salimos A hacer el trabajo Salimos Para allá Demostrar Sin embargo Pues Oscar Valdés Supo hacerlo A usted Fue mucho mejor Que yo Esa noche Y Dimos una guerra Este No Yo entiendo Que yo Estaba ganando La pelea Y en el quinto Asalto Pues él Me logró Conectar Un buen golpe Me da un Knockdown En el sexto En el sexto Y septiembre Pongo Eso asalto Lo hice bien De hecho Hasta el octavo Yo estuve bien Y en el noveno Tengo un asalto Bastante cerrado Y pues En el décimo Que Que logró Llegar nuevamente Con Buenas manos Ok Nosotros Los puertorriqueños Usualmente Somos un poquito Desesperados En cuanto A esto Sé que Estás con Tu familia Allá en Florida Pasando Tiempo De calidad Con 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 Los familiares Tuyos Pero Antes de La pregunta Perdona Que te interrumpa Tengo que decir Tengo que decir Que yo tengo 32 años Y Toda mi vida Tengo un uso De razón Como digo Sabes De los 12 años Toda mi vida Ha sido boxeo Yo Desde que estoy Profesional En 2007 Todo ha sido boxeo Las veces Las veces Que yo he viajado He sido Por el boxeo Nunca he tenido Tiempo De ocio O sea De vacaciones Siempre he estado Trabajando Entrenando Y En 32 años Estas son Mis primeras Vacaciones Así que Estoy disfrutando Mucho Con la familia Y Bien Un momento De paz Bien tranquilo No Claro Que usted Se lo merece Pero Son un poquito Desesperados En esto Pero Son tus vacaciones Y eso Se respeta Al 100% Porque Todos Aparte De Aparte De nuestra profesión También tenemos Familias Que tenemos Que atender Claro está Porque son quienes Cuando Usted se retire Sus fanáticos Aún Van a ser En su familia Eso Igual Como todo Todas las personas Que estén En los públicos Se van a dejar Tirar Y pues Van a buscar A otro Pero siempre Sus fanáticos Fieles Van a ser La familia Este Pero Sé que es un sacrificio Brutal esto Que me acabas De comentar Que Siempre has estado Entrenando Y has estado Trabajando Full time Bien dedicado Este Pero ¿Cuál sería Tu próxima opción? Este No me refiero Nombres Sino me refiero Este A alguna oportunidad Por algún campeonato mundial Alguna perea O alguna perea Para Este Para mantenerte activo Este O Hablame un poquito De ¿Cuáles son tus planes Una vez las vacaciones Culminen? No No es por Este Apurar ni nada Simplemente ¿Cuáles son tus aspiraciones Ya sacando La pandemia A un lado? Si no Definitivamente Yo Voy a subir A 135 libras Ya eso es algo Que Yo venía contemplando Hace más de un año Lo hablé muchas veces Con mi equipo Este Pues Ya Tuve Una pelea Aunque no fue de título mundial Es como si yo fuera Fue contra Carl Valdés Así que Pues Lamentablemente Nos ganamos Perdimos Sin embargo Pues Ya es el momento De dejar las 130 libras Y Ir a un peso Que sea más cómodo Para mí Ya que Yo tengo 32 años Y al hacer el peso No 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 se me hace igual Se me complica Ya yo he crecido Voy a buscar Voy a buscar ahora Mi título mundial En 135 libras Una división Que está muy caliente Muy muy difícil Este No No tengo idea De qué sería Los próximos Quién sería Cómo sería Sin embargo Ya cuando yo llegué a Puerto Rico Yo llego el lunes Pasado mañana Entiendo pues Que ya ese fin de semana Me voy a estar reuniendo Con Javier Bustillo Con mi promotor Este Para atrasar los planes Sin embargo Yo desde que firme Con Javier Bustillo Él no me ha fallado Y Ha levantado mi carrera Como medio que lo haría Ha estado para mí Y yo he estado para él Y lo seguiré estando Yo sé que él Seguirá estando para mí Seguimos trabajando Y Yo sé que él va a tener Buenos planes Nos vamos a sentar Nos vamos a enfrentar Y Al que sea Ya sea un título mundial Ya sea Una pelea clasificatoria Lo que él me diga Que hagamos Yo sé que No vamos a tener El problema Porque Rara Habemos estado en desacuerdo Ok Este Y el retiro ¿Es una palabra Que está en tu diccionario O falta mucho Para que esté En tu vocablo? Falta mucho Realmente En siete derrotas Esta es mi primera vez Que Que Pidiendo por un knockout Y no fue un knockout Aparatoso Simplemente Me dio un buen golpe Si me tiró Sin embargo Pararon la pelea Yo A pesar de que sentí Que podía seguir Me paré Y le dije al referente Que estaba bien Pues lógicamente Como un guerrero Que soy Yo iba a querer pelear Sin embargo Pues el referente No me vio en condiciones Y detuvo la pelea Estoy bien Estoy Esa dudable Estoy con Con el mismo deseo De ser campeón mundial De dar grandes peleas Así que Que No El retiro No está en mi mente Por el momento Yo Yo espero Pero darle Cuatro Cinco años Ya veremos Como Como muevan las cosas Sin embargo Todavía está esa llama De 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 Seguir De Seguir Luchando Hasta ser campeón mundial Y Y seguir dando buenas peleas Para el público Para mi Personalmente Porque Yo me las disfruto también Cuando estoy dentro del ring Y luego cuando me bado Y las veo Ok Una Una pequeña predicción Jamel Herring O Yo la tengo queendo Mira A mi No me gusta Decir Quien va a ganar Ya que el boxeo Es Te A veces A veces El menos que tu esperas Pues el que viene y gana No si pero Un análisis Más o menos De como tu ves la pelea Yo te voy a decir Yo te voy a decir Lo que es lo que Cada cual debe hacer Y lo que yo entiendo Pues que 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 pueden hacer Así que Jamel Herring Es un boxeo muy Como Lógicamente Es muy alto Es surdo Entiendo pues Que lógicamente El verde Usa su estatura Su movimiento Para complicar En la pelea A Okendo No solamente A Okendo Porque lo haría Con cualquiera En el caso De Okendo Pues debe mantener La presión Constante En todo momento Y Y llegar Con buenos golpes Ya que yo creo Que puede hacerlo Porque La Monroche Es un peleador Mucho más pasivo Que Jonathan A Okendo Jonathan A Okendo Es muy agresivo Y la Monroche Pudo llegar La Jamel Herring Y de hecho Lo logró A apuntarse Un lockdown Así que Yo creo que Jonathan A Okendo Puede 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 llegar También Como Como Solamente La Monroche Ya que El estilo A Okendo Es mucho más agresivo Es una pelea Complicada De este nivel Todas lo son Y la pelea No es solamente Complicada Para A Okendo También lo es Para Jim El Herring El campeón Así que El que tenga El mejor entrenamiento El que tenga Más deseos El que se va A llevar la victoria Porque los dos Tienen Tienen los estilos Para complicarse El uno Al otro Sin embargo Yo voy a apoyar Al mío Y yo creo Que tiene Tiene la posibilidad De convertirse En campeón mundial Así que Mi corazón Está con Jonathan Y no te voy a decir Que mi dinero Ya que no ha puesto Sin embargo Este Repito Confío en él Y sé que Tiene muchas Grandes Probabilidades De lograrlo Este es un momento Él está más duro Él tiene la experiencia Él sabe lo que tiene que hacer Y pues Que se suba Allá arriba Y haga el trabajo Ok Respuesta muy inteligente Jason Este Este Pues nada Mi hermano Este Muy humilde Muchas gracias Por acceder A la entrevista Ya sabes Que Boxeo 24-7 Es tu casa Cuando quieras Este Esperamos Verdad Que estés Para que estés Disfrutando al máximo El tiempo Tus vacaciones Con tu familia Este Y pues nada Te deseamos Lo mejor de lo mejor Este Algunas últimas palabras Para los que están Escuchando esta entrevista A través de Boxeo 24-7 Pues mira Marco Este Que yo sigo aquí Que Ya la gente sabe Que en victoria O en derrota Yo me subo A A dar el espectáculo Por el cual pagan Así que Que Jason No va a decepcionar Cada vez que se suba a ese ring Saben que cuando se suban a ese ring Van a ver peleas De verdad Van a ver Un peleador Que va a dejar Todo en el ring Todo su ser Todo su corazón Porque siempre me entreno duro Y siempre me subo Con el deseo de ganar Y de representar A mi bella isla De Puerto Rico Así que Que A Jason La maravilla A ver todavía Por mucho tiempo Y seguiré dando De que hablar Y Y Lo sigo diciéndose Voy a ser campeón del mundo Me caigo Me levanto Me sigo levantando Y así seguiré Hasta llegar a la cima Ok Pues gente Esto ha sido todo Con Jason La maravilla A ver Que vayan Toda una linda noche Muchas gracias Jason Gracias Marco Igualmente Más bendiciones Gracias por ver Gracias.